Hombre, Don Abel, me alegra, me alegra que hayamos llegado tan lejos. Llegó la mercancía. Eh, mire, Don Abel, y usted, digamos, ¿usted se pudo entrevistar con nuestro hombre? Jesse. Un momento, un momento. ¿Mr. Jesse dijo eso? No puede ser. Pues claro, es que lo dejamos con el ojo cuadrado. Sí, sí. ¿Está bien dijo eso? Humberto, escucha, esta gente está dando parte de éxito a un tal Mr. Jesse. Aquí se coronó algo. Averigua si ese Mr. Jesse no es el que está perseguido por las autoridades extranjeras. Jesse, all right. Ese fue el que se reunió con Aníbal cuando usted y Julio siguieron al abogado Montes. Consíganme todo lo que tenemos sobre ese cartercito. Así que gracias, no jefe. También es que a Camilo le lleve la información. A ver, es que está rezado. Oye, doctor, las cifras no me caben en excedente. Sí, no, no, hagamos una cosa. Hablamos de eso cuando nos veamos personalmente. Mientras tanto, un abrazo. Bueno, sí, éxitos, éxitos. ¿Sabe lo que yo sé? Después de esta, nadie ni mi mamá va a dudarte que yo soy capaz de organizar cualquier cosa. Ojo, ojo, doctor, porque el ingeniero Aníbal nos tiene terminantemente prohibido meter a su madrecita en este negocio. Pues aquí, sí, claro. Lo que pasa es que ya se hace la de la vista gorda, pero después ¡tá! Si entra a cobrar. No, es que así es su señora madrecita para todo. O si no hay que ver esa manera tan humillante de tratar a la gente. ¿Usted se acuerda de Luisa, la recepcionista, la ex del Capi? La pobre fue echada de aquí como un perro mugroso y sale. Un momento, un momento, Pascual. Usted no puede hablar así de mi mamá, ni bien ni mal, a no ser que quiera que yo reconsidere su posición en esta empresa. Está bien, está bien. Yo no le toco a su madrecita, pero que ella tampoco me venga a asustar con el terrible fantasma del desempleo. Porque es mucho lo que uno aprende aquí. Y poco a poco se va dando cuenta que se vuelve indispensable para los jefes. ¿Usted me comprende? Sí, le comprende muy bien. Y por eso fue que se le financió su nave. Oiga, buen cargo, buen color. ¿Para qué? Pero es que uno nace con o sin clase. ¿Entendió? Gracias por notarlo, doctor. Bueno, usted más bien prepara esas cifras. Tenemos que ir a ver a Aníbal para hablar de inversiones. Bueno, listo. ¿Veneno? Vea, usted lo estaba buscando. Necesito que me haga un encargo. Bueno, búsquese a Malaver y cuando lo encuentre lo espero en la oficina de Aníbal. ¿Bueno? Como te diga. Perfecto. Doctor. Llegó Malaver. ¿Le puedo hacer una preguntita? Claro, claro. ¿Cuál es la buena noticia? Siente, señor. Claro. Aquí estamos. ¿Qué? Con la suerte de nuestro lado. ¿Y eso por qué? Imagínese que, a pesar de que Aníbal está en la cárcel, logramos ubicar un paquete en el exterior. ¡Quítase, jefe! ¿Cómo le parece? Estoy escuchando a Cabeto. Está diciendo que lograron ubicar un cargamento en el extranjero. ¿Cómo lo hicieron? ¿A qué hora? No es posible. En nuestras propias narices. ¿Este caso qué es? ¿Un paso adelante y diez atrás o qué? Voy a informar de eso al fiscal. ¿Qué haces? Yo pensé. Yo pensé que iba a ser más difícil. Porque todo lo coordiné yo. Mire, yo mismo hubiera podido entregar perfectamente el paquete. Pero se me cruzó la indagatoria de Aníbal. No se pudo ahí. O sea que esto fue ayer. La verdad que usted es un duro. ¿Van a ir donde la cosa? Buenas, doctor. ¿Me estaban necesitando? Bueno, necesito que me entreguen este paquete. En esta dirección. En esta dirección. Este para el caballo. Echau cuidado. ¿No? ¿A dónde va el uno? ¿Va el otro? Me responden. Ese paquete. Con la vida de ustedes. ¿No? No se preocupe. No se preocupen. No te preocupes. Lo mismo decía el capítulo. No se preocupen. 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 Gracias por ver el video